Este es un 2014 Mercedes-Benz E63 AMG. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V8 de 5.5 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Tecnología para activación por voz Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Sistema de doble turbocargador Faros autoadaptables Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Y este vehículo tiene menos de 11,000 millas Este automóvil no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora